Como pudiste, ya te olvidaste En los momentos de ayer, tantos recuerdos Como los viste a perder Eres mi niña, mi consentida Quiero hacerte feliz Porque insistes en alejarte de mí Alma mía, no te alejes de mi lado Yo te prometo todo lo que has esperado Déjate amar, no mires atrás Estoy clavado en la cruz Esperándote Si me has dejado por tus amigos Sabes que nunca hallarás este amor que buscas en realidad Yo te he creado Para que vueles alto Me duele verte pecar Deja tus alas volar Alma mía, no te alejes de mi lado Yo te prometo todo lo que has esperado Déjate amar, no mires atrás Estoy clavado en la cruz Esperándote Esperándote